Tras el anuncio del presidente Trump de deportar a más de un millón de inmigrantes indocumentados, surge nuevamente la inquietud de los padres de que ¿qué pasará con mis hijos en caso de ser deportado? El Consul General de México en Atlanta, Javier Díaz de León, explica el procedimiento y la ayuda que presta este consulado en caso de presentarse una situación similar. Este tipo de situaciones, obviamente para nosotros son críticas muy importantes. ¿Qué hacemos nosotros en los consulados de México? Lo primero es que tenemos acuerdos aquí en Georgia, por ejemplo, el Consulado de México en Atlanta tiene un convenio con el Departamento de Servicios a la Familia, el DFACS, que es el que toma la custodia de los menores en un escenario así, para que ellos nos tienen que notificar cuando tomen la custodia de un menor que sea mexicano o mexicoamericano, o sea, hijo de mexicanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos participar en el proceso mediante el cual se determina el futuro de ese menor. O sea, particularmente para nosotros es esencial que el futuro de ese menor tenga en consideración la posibilidad de que se reunifique con sus familiares en México. Para que nosotros podamos hacer eso es particularmente importante, esa es otra recomendación que hacemos, que los padres registren a sus niños como mexicanos, lo que mucha gente llama la doble nacionalidad. O sea, esos niños nacieron en Estados Unidos, los traen al Consulado de México más cercano y entonces sacan su acta de nacimiento mexicana también. Con eso tiene la doble nacionalidad, México y Estados Unidos. Cuando ese menor es mexicano, tiene el acta mexicana, para los consulados de México tenemos la posibilidad jurídica mucho más fuerte de poder intervenir y evitar que esos niños sean retirados de sus familiares que fueron enviados a México o que incluso en algunos casos extremos sean puestos en adopción en Estados Unidos. Por su parte, la abogada de inmigración, Alexi Ruiz, explica qué deberías hacer para prevenir esta situación y estar preparado en caso de que ocurra. Lo que siempre les avisamos es que tengan un plan B. Por cualquier emergencia, si a ustedes los llegan a detener, siempre tienen que estar muy preparados. Lo que siempre les sugerimos a todos los clientes que entran por nuestras puertas es que ya tengan, que sus hijos tengan pasaportes. Aunque sean ciudadanos americanos que tengan pasaporte, por si acaso ellos quieren irse con ustedes, o ustedes prefieren que ellos vivan en sus países con ustedes. También es muy importante tener un arreglo legal con alguien en quien usted confía que pueda ir por sus hijos y se pueda hacer a cargo de sus hijos. Eso simplemente tiene que ser un documento otorgado, notarizado, por un notario, explicando que usted quiere darle custodia temporal o custodia legal a esa persona en quien usted confía para que los puedan ayudar a cuidar a sus hijos mientras usted está arreglando su situación con inmigración. Este país sería un malo que no se creería.